Un saludo para toda la audiencia de Vamos Arriba. Bueno, hoy ustedes tienen mucha suerte porque van a poder estar compartiendo un rato con una persona increíble, alguien que para mí fue un maestro y lo sigue siendo, un músico hermosísimo, compositor de un montón de hits, gran guitarrista, aunque no se lo conoce tanto como eso, y sobre todo solos, los mejores solos de la tierra, creo que los hace este increíble músico que van a compartir, un hombre amante del buen comer, del buen beber, del buen fumar. Así que tienen muchísima suerte de estar hoy en Vamos Arriba con el increíble Luis Alfredo Gianotti. ¡Gianotti! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Cómo andás? Bienvenido, muchas gracias. Te bendigo, hermano. No, che, pero bueno yo. Te quiero, te bendigo, te bendigo. Pero no tenés que bendigo. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Después del móvil ya quedé. Ya quedé, ya quedé. La cuarenta, ¿cómo andás, Cholet? Muy bien, muy bien. Muy contento, la verdad, feliz. Un gran momento. Un gran momento, sí, sí. Presentando el disco nuevo. Juntos. Juntos, nueva banda, nuevo proyecto. Me encanta. Así que, tal. Y vino con la guitarra, así que... Vamos a regar, Cholet. Algo va a salir ahí. ¡Ay, qué casualidad de un cable acá! ¡Ay, qué casualidad! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No pon las dudas de chufarlo vos. ¿Voy yo, eh? Nosotros a los invitados le pedimos un objeto preciado. Supongo, Cholet, que la guitarra. La guitarra de las canciones. Las canciones, la música. Es mi objeto preciado, es mi cable a tierra. Es lo que me salvó, creo, la música en esta vida. Creo no, me salvó. ¿Te salvó? En mi adolescencia. ¿Te salvó? Sí, porque para ser músico tenía que estar consciente, estudiar. Mis padres me apoyaron mucho en la música. Me acuerdo que yo, no, tu viejo, el Tano llegó, me acuerdo, al segundo de liceo, dice, en julio, llega y dice, los profesores no te conocen, Alfredo. ¿Qué es que era? Yo pensé que venía la mujer mía, ¿lo viste? Del destierro. ¿Qué es que te conoces? Eso es maravilloso. ¿No te conoces, Rita? ¿No te conoces? ¿Porque pasabas desapercibido o no entrabas? No iba nunca. No ibas nunca. La quería rata. Me iba la rata y a tocar la guitarra con los amigos, a aprender. Digo, yo quiero ser músico, quiero estudiar música. Ya esperaba, ¿viste? Lo que decía. Me dijo, ya no te dijo, ¿quería hacer eso? Bueno, pero si querías hacerlo, tenés que hacerlo bien. Tenés que estudiar. ¿En serio? Me cambió la vida. Pero, Mará, contame una cosa, porque está buenísimo eso que estás compartiendo con nosotros, porque fue a raíz de que los profesores no te conocían, que tomaste este rumbo. Ya había decidido, o sea, creo que me bajó. Yo ya decía, yo que me gusta la guitarra. En mi casa siempre era muy de bochinchera. La música. La familia está. Ah, fíjate a la uva, venga, todo. Tu viejo fue el que te viabilizó el camino, te lo blanqueó. Como decías, vos querías hacerlo bien. Hacelo bien. Hacelo bien. Te vio, además, después consagrarte en la música. Disfrutó de... Miró Alfredito. Disfrutó, ahí va, eso. Disfrutó de lo que conseguiste en la música. Sí, aparte, siempre me pinchaba, no creo, de pronto, miró Alfredito. Me acuerdo la primera vez que se asombró, es cuando fuimos al mercado del puerto a comer y se acercó una persona, ah, vos fuiste ese que tocaste en el circo, me acuerdo, que era así, y mi padre quedó asombrado, así, qué buena la banda, no sé qué, y yo... Si es que no es profesor tuyo, pues vas a tomar una harina, papá, todo. Miró Alfredito. Tu padre dijo, este no es profesor tuyo, te conoció. Está pelado. Está bueno lo que dice Chole, por eso estamos hablando mucho de la educación, de cambiar la educación, de reformarla. Muchas veces se ha dicho, más allá, obviamente, de la cultura general, de esas materias que sigo, esta materia para qué la estudio y en el futuro te va a ayudar sin ninguna duda, el entusiasmo de cómo dar las materias y el entusiasmo también de la educación, de poder tener otras actividades que puedan impulsar el atractivo a que el adolescente pueda ir, ¿no? A mí me abrió la cabeza para estudiar y volví a estudiar, y yo lo aplico con mis alumnos ahora, trabajo mucho con los nini que le dicen, ni estudian ni trabajan, en radial, no tienen la... eso, no le dan nada atractivo para, ¿viste? Lo puede impulsar. Y cuando entran por la música, por el arte, terminan, ah, pero yo tengo que seguir con los estudios, como que lo enganchás a algo. A mí me pasó eso, a mí me enganchó a la vida. La música fue mi cable a tierra y se hizo mi profesión, mi vida entera. Y cómo habrá sido tu profesión, ¿no? Porque, repasando un poco todo lo que has hecho, es impresionante y también lograste transformarte y tomar decisiones jugadas en su momento y que, por suerte, digo, nada, la sostuviste y te fue espectacular y la gente te acompañó. No, pero cuando decidiste empezar un camino como solista, después de todos los éxitos que tuviste con la Abuela Coca, con Congo, con todas las bandas que fundaste, me imagino que debes haber estado de noche sin dormir o, ¿no? Deben haber sido decisiones. Es otro tema, eso, no vamos a estar charlando ahora. Tenemos que estar en ese tema, no, no, en serio, no. La verdad que este tercer proyecto lo tomo con la misma fuerza, profesionalidad y decisión que cualquiera de los dos porque es un punto importante. Mira, yo quiero seguir haciendo canciones, quiero seguir contando, relatando la vida y disfrutando. Bueno, entonces veo que tengo ganas de seguir, entonces hay que seguir. Cuando se me termine, cuando yo no tenga las mariposas en el estómago, hasta cuando entré para acá también siento eso. Y a mí me encanta mi profesión. Cuando yo no siento más nada... Está buenísimo. Y en total esta beta, además de la docencia, en el INJU, que le deja mucho más que técnicas musicales, supongo, a los gurises con los que trabajas. Pero hay una cosa que está buena y capaz que tu padre en su momento te lo advirtió. Porque te preparaste, lo hiciste a conciencia, estudiaste todo, tenés mucho talento, te consagraste. Lo que no quiere decir que desde el punto de vista económico sea rentable esta profesión. Exactamente. O sea, porque son cosas también distintas. Exactamente, sí, sí, el éxito no va de la mano. El éxito o la preparación, el proceso no va de la mano de la remuneración en todo caso. Y más en un país tercermundista. Exacto, exacto. Eso te obligó a hacer otras cosas. Y bueno, sí, claro. Y más entrada en la vida también. Cuando sos padre, cuando necesitas el sueldo para los hijos. Cambia la historia. Cambia la historia. Le genera angustia el hecho de que me da toda esta gente, que le encanta lo que hago. Y sin embargo, hacer un peso con el arte acá en Uruguay es complejo. Bueno, yo soy feliz con mi profesión. Quizás, sí, no estamos tan bien defendidos. Porque ni siquiera el PITZNT nos considera ese serio. Me parece increíble. Es verdad, es tremendo. Ah, no, y sos músico, pero ¿de qué trabajás? Claro. No tenemos representación del PITZNT y después, o sea, compañeros. Pero es culpa del PITZNT o de que no hay algún grupo? Para mí es la cultura que el músico no... Ay, ¿qué más haces? Me pasó el otro día en la feria. Ay, siempre te quise preguntar. Yo estaba con mis hijos y comprando todo. ¿De qué trabajás? Claro, claro. Y yo le miré al feriante y digo, ¿y de qué trabajás? Y yo trabajo en la música. O sea, no lo consideran... No, pero ¿cómo vas a hacer? Bueno, sí, está... Eso ha cambiado un poco en los últimos tiempos, ¿no? No tanto tampoco. No tanto. No tanto, esto pasó hace tres semanas en la feria vecinal, que yo siempre voy, que a mí me encanta la feria, me encanta ser recitadino y todas esas cosas, ¿viste? Me fascinan. Y compartirlo con mis niños también, las frutas, las verduras, mirá, la perejena. Y siempre me ven, aparte siempre hacemos relajo, hago unas frutas de acá, ¿viste? Tiene dos hijos, Ema y Andrés. Ema es divina. Dale, ¿cómo es el nombre? Esplacio. Esplacio. Aparte, Ema con doble M también. Con doble M. Ya que me gusta, antes de arrancar con una dinámica que tengo para vos, siempre se cuentan las ganadas, ¿no? Porque te conocemos a vos con los éxitos. Claro, claro. Pero tenés ese tema que lo escribiste, que le pusiste a la voz, y si vos este tema mata y lamentablemente después el público no lo llevó a ese nivel. Bueno, las canciones tienen vida y a veces la que menos pensás es la que más llega o a veces, pero sí, hay una pila de canciones. ¿Cuál es la que menos pensaste que llegó? Tocámela, decímela. Mirá, esta canción salió después de un toque de Abuela Coca, que cuando yo estábamos yendo, me decían, ah, siempre con esa, no vas a llegar a nada, no sé qué. Y cuando llegamos fue Kibona, había 7000 personas, fue un éxito total. Y cuando llego a casa, me duermo y me despierto con una melodía. Yo tenía estas dos. Y aquí estoy otra vez, como si fuera la primera vez, el mismo espíritu de aquella vez, solo que la vida deja huella, todo de una salió en el sueño. Y si lo aprendí, seguro que lo conocí. De tantas vueltas que dio el numerador, parece que todo de nuevo comienza y yo le brindo una sonrisa atenta una vez más, parado sobre mis pies, soñando una vez más, a fuerza de querer es poder, llegando. ¡Muy lindo! No basta, Palito. Yo le llamé al Palito, le digo, esta canción es conocida porque me salió, no, no. Palito es Palito Elizalde, un músico crack, otro crack. Que está en la banda, también esta, armé un, con Palito, con el hermano Eduardo, también parte de la Abuela Coca, me sigue acompañando porque es familia, este Gonzalito, que me presentó. Tremendo, qué músicos, qué músicos impresionantes. Bueno, el ruso decía que tenemos una dinámica que te va a poner a prueba, pero te va a poner a prueba realmente de manera exigente porque acá tenemos, se está desarrollando un campeonato, podemos decirlo así, un torneo de músicos. Un mundial, estamos en el mundial. De músicos en donde les proponemos, a ver, cuántos mini fragmentos de una canción, de canciones, pueden meter en dos minutos. En dos minutos, en 120 segundos, tenemos, tenés que meter la mayor cantidad de fragmentos de canciones posibles. Está el podio, lo encabeza Florencia Núñez, que tiene 13 canciones metidas. Ya, Martín Piña quedó a una, a una con 12, y Carlitos Malo está tercero con 10 canciones. Después abajo hubo unos cuantos, Lucas Ugo, pero Lucas Ugo tuvo ahí, ¿eh? Hubo un montón, pero bueno, ahí vos tenés que, la idea es meterte en el podio, la mayor cantidad de canciones que puedas meter. A ver, tú usas y no tú usas. Cualquiera, 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 tenés que cantar una cumbia, querés cantar lo que tengas ganas, lo que tengas ganas. Me muero tocando la cariño, muy lindo. En un plazo de 120 segundos, la mayor cantidad que el chole puede meter, la mayor cantidad de temas, no enteros, obviamente, fragmentos de temas, enganchados, uno atrás de otro. Está el reloj en pantalla, vamos a comenzar entonces la cuenta. ¿Estás pronto? Sí, pronto. Arranca el desafío para el chole, ahora. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Solo voy con mi pena, solo hago a mi condena. ¡Uno! Pa, para, 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 para. Templo el alma, alegro el corazón, la abuela canta para vos, brincadera de este hecho. ¡Nos 5! Son los asesinos de la abuela Coca. Y aquí estoy otra vez, como si fuera la primera vez. Se levantó antes que el sol se pusiera. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Y después vamos, ¿cuál puede ser esta? Dice, está salado, está salado, hermano, está salado, está salado, está salado, hermano, está salado. Soy sangre de la misma herida de siempre. Después podemos hacer esta que es así. Estoy buscando tu amor. Después dice, escucha bien que es un candombe para allá con un pie. Caminando por la ciudad, ya no se dice, vale, es el mamón, después podemos hacer. Y yo camino por la terapia, matándole balón, buscando un barrio, tomo la poda, le da la roja. Un 16. Todo el mundo es un gran balón, que gira y que gira y que nadie lo paga. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Qué lindo el cholo! ¡Qué lindo el cholo! ¡Rompió el podio totalmente! ¡Todo decidió todo! ¡Gracias, padre! ¡Gracias! ¡Le salvo el tema y no hay que ir a pastirarlo! ¡Sí, no! ¡Le sacó esas cuerdas! ¡Tremendo, tremendo! ¡Para qué te sirvo, Mati! ¡No, te mules, eh! ¡No metió! ¡Volazo! 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 Les recuerdo que mañana, 13 de mayo a las 9 de la noche, en la Trastienda, hermosa sala para ver un espectáculo musical como este, va a estar entonces el chole. Las entradas que van quedando, apúrense porque quedan pocas, están en Habitat, así que va a estar presentando el último trabajo discográfico y audiovisual también, ¿no? Sí, sí, es un disco que es audiovisual también, que quiero ponerse manija, ya lo puede escuchar en Spotify y ver en YouTube. El disco fue grabado en vivo, en las sesiones de MMG. Mirá, ahí estamos viendo. Esa es parte del disco, esos son los videos. Hicimos todos con invitados, por eso se llama Juntos. Sí, ahí va, hiciste todas colaboraciones. Todas colaboraciones. Y todos van a estar, sin ser Emilia, en Maya que están de gira. Mario Carrero, Maya Castro, que no va a estar vencido, Gabriel Pelufo, Clipper, Andrés Beltrán, el alemán, Jorge Nasser, Lucía Ferreira, el DJ RC también va a estar. Sí, DJ RC. La verdad que está buenísimo. No perdemos con ese plantel, no perdemos. No, es imposible de perder. Estoy muy contento, aparte que me hayan seguido la cabeza de hacer esto y de presentarlo en vivo y de que estén en la noche también, no solo en el disco, sino que estén presentándolo. Sí, grande. Antes de repasar el podio, porque me quedé con tu viejo. Yo no tu viejo. ¿Cuál es el primer tema que escuchó tuyo tu viejo? La primera vez que te escuchó cantar un tema. Bueno, nosotros, propio... Sí. ¿O propio o no? Bueno, los primeros ensayos de la Abuela Coca, él llegó a ir. A este le gustaba mucho que canté. Eso. Dice... Y el mundo es un gran balón, que gira y que gira y que nadie lo para y no me amó. A ese le gustaba el viejo. El viejo era bastante fiestero. Qué lindo. Qué lindo. Bien de tan. Bueno, vamos a seguir. Vas a tener que jugar al shenga, vas a tener que hacer de todo en este programa, pero después vas a darte el gusto. Sí, claro. Me acuerdo. Ahora son dos contra uno. Claro. Ahora son de ventaja. Mirá, tenés el podio ahí. Está ahí, está. Está a punto de salir. Escapá esta compañía. Vamos a ver el podio, a ver, que ahora encabeza Chole con 16 canciones. Dejó atrás a Florencia Andrés con 13 y 12 para Martín Piña. No sé, el próximo que venga, superá esta cantidad de canciones. 16, ¿no? Viste, es como decir, ¿quién le puede ganar? Si hay un bol, no puede, imposible. Acá está el bol. Sí. 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 Sí.